No, con eso cumple la legalidad para poderse inscribir. De hecho, ya van a iniciar el proceso de inscripción y lo que se les informó a los de Uber fue precisamente que dejáramos pasar dos semanas, que fue el tiempo que dijo los de Uber que iban a traer toda la documentación para inscribirse. Entonces, si se inscriben y cumplen con los requisitos, no pueden negarse el permiso. Entonces, en dos semanas Uber se registra legalmente. Bueno, eso prometieron. Prometieron. O sea, yo no puedo decir que en dos semanas lo van a hacer. O sea, ellos dijeron que en dos semanas calculaban traer toda la documentación, pues no es tanto, ¿sí? Y este, para que se registren. Entonces, aunque no tengan el pago efectivo, pues sigue siendo ilegal porque no se han registrado. ¿Perdón? Aunque ya hayan quitado ya el pago en efectivo. No está legal. Legalmente no está legalmente porque no están registrados. Y la ley contempla que tiene que haber un registro de cualquier uso de plataforma digital y más que es un servicio privado, tiene que haber un registro para tenerle, que la autoridad tenga la certeza jurídica de quiénes son.